Del primer libro de Samuel En aquellos días dijo David a Saúl, Señor, no se atemorice tu corazón por ese filisteo. Tu siervo irá y peleará con él. Pero Saúl le replicó, Tú no puedes ir a pelear contra Goliat, porque no eres más que un muchacho, y él un hombre adiestrado para la guerra de su pueblo. David le contestó, El Señor me ha librado de las garras del león y del oso. Me librará también de las manos de ese filisteo. Saúl le dijo, Ve y que el Señor te ayude. Tomó David el callado que siempre llevaba consigo. Escogió en el arroyo cinco piedras bien lisas, la puso en su mural, y con la onda en la mano avanzó hacia el filisteo. Goliat, precedido por su escudero, se fue acercando a David. El filisteo se le quedó mirando, y cuando vio que era un joven rubio y de buena presencia, lo despreció y le dijo, ¿Soy acaso un perro para que me salgas al encuentro con palos y piedras? David le contestó, No, eres peor que un perro. Entonces Goliat lo maldijo en nombre de sus dioses, y añadió, Acércate, que yo le echaré tu carne en las aves del cielo, y en la bestia del campo. David le replicó, Tú vienes hacia mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los acuadrones de Israel, a quien tú has insultado, hoy mismo te va a entregar el Señor en mis manos. Te voy a vencer, y te voy a cortar la cabeza, y voy a echarle tu cadáver y los cadáveres de los filisteos a las aves del cielo, y a la esfera del campo. Y así habrá toda la tierra que hay Dios en Israel, y toda esa multitud, sabrá que el Señor no necesita ni lanza ni espadas para vencer, porque Él es el Señor de la guerra, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando el filisteo comenzó a avanzar contra David, éste corrió a su encuentro, metió la mano en la morral, sacó una piedra, la tiró con la onda, e hirió el filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente, y el filisteo cayó de boca por tierra. Venció David el filisteo con una onda y una piedra, lo hirió y lo mató sin tener espada en la mano. Corrió la viga donde estaba caído el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina, lo mató y le cortó la cabeza. Los filisteos, viendo que había muerto su jefe, huyeron. Palabra de Dios, te alabamos Señor.